En cuanto llegaron a la escena se escucharon los disparos. El tirador estaba trincherado al frente del Old National Bank. Ya había disparado contra sus víctimas y estaba preparado para recibir a la policía balazos. El video de la cámara corporal del oficial Galloway de la policía de Louisville no muestra el momento en que su colega recibe un disparo en la cabeza, pero se escucha. Él mismo es rozado por una de las balas. Se resguarda bajo las escaleras y espera. Y en cuanto tiene al tirador en su mira, logra abatirlo. Las autoridades aclararon que el tirador Conor Sturgeon, de 25 años de edad, era un empleado del banco. Obtuvo un rifle AR-15 solo seis días antes de la tragedia. Compró el arma legalmente en una tienda local, dijeron. El ataque fue intencionalmente dirigido contra sus colegas y transmitido en vivo a través de sus redes sociales. Una quinta víctima, Diana Eckhart, de 57 años de edad, murió ayer por la noche en el hospital. Tres pacientes siguen hospitalizados, uno de ellos en condición crítica. El recién graduado oficial de policía, Nicholas Will, de 26 años de edad, que lucha por su vida tras recibir un aval en la cabeza. We know this shooter purchased an AR-15 rifle on April 4th. We know he left a note. We know he texted or called at least one person to let them know he was suicidal and contemplating harm. But we don't have the tools on the books to deal with someone who is an imminent danger to themselves or to others. El AR-15 es el protagonista de los tiroteos masivos. Activistas como Rudy exigen la implementación de regulaciones de sentido común, como la prohibición de rifles de asalto y revisiones de antecedentes previo a la compra de armas. Pero otros aseguran que ese no es el problema. Democrats want to blame guns, of course. But we know it's not that simple. Como el congresista republicano McGuitts, que culpó a los demócratas y a las farmacéuticas de estar desatando a los locos. Rudy apunta a otra causa. La asociación de rifle nacional, que tiene mucho poder, porque tiene mucha plata, y tienen a la mitad de los legisladores en Washington y la mayoría en el estado de Kentucky, ¿no? Los tienen en sus bolsillos. Noticias Telemundo contactó a la Asociación Nacional del Rifle, pero no recibimos respuesta. Y mientras el debate continúa, Louisville, Kentucky, experimenta el duelo por las cinco familias que planean ahora un funeral. La Fundación de la Familia Kaiser publicó hoy un estudio en el que encontraron que uno de cada cinco estadounidenses ha perdido a un familiar por la violencia con las armas. Es decir, un 19% de los encuestados. La estadística incluye suicidios. Una de las múltiples cifras terribles que nos deja esta epidemia con la violencia con armas. Julio. Sí, es un dato durísimo. Muchas gracias, Lourdes.